Hola chicos y bienvenidos a mi canal, el día de ayer fue lanzado el nuevo DLC de Minecraft Dungeons Hidden Depths y sabemos que algunas de las mecánicas de Java fueron a parar a este nuevo DLC, como por ejemplo la mecánica del oxígeno y para ello implementaron una serie de zonas con respiraderos, pero si nos fijamos, estas zonas de donde salen las burbujas de aire parecen un bloque de magma azul, ¿realmente será magma azul? es verdad que todo lo que es azul y está relacionado con el fuego, lo relacionamos con las almas como en el nether pero, es posible que este no esté relacionado con las almas, sino que realmente sea magma azul natural y es que en la vida real existe el magma azul, pues así como lo oyes, si existe les presento el Kawa Ijen y el fuego de los dioses Situado en Indonesia, podemos encontrar un volcán de 2386 metros de altura, el cual es capaz de escupir al exterior lava de color azul ¿Cómo es posible esto? Pues esto es debido a una serie de reacciones físicas, ya que este volcán almacena grandes cantidades de azufre en su interior Parte de este material que sale del volcán lo hace en estado líquido y otra parte lo hace en estado gaseoso bajo su corteza que es sometido a grandes presiones y temperaturas superiores a los 600 grados Sin embargo, este fenómeno solamente es apreciable de noche Al contacto con el oxígeno, los gases de azufre arden, pero debido a un descenso drástico de su temperatura hace que el gas se licúe y se convierta en líquido de color azul brillante gracias a la presencia en su interior de dióxido de azufre Lo irónico del asunto es que estos lugares tienen un aire que es irrespirable La cuestión es que puede que estos respiraderos de posiblemente magma azul hayan sido inspirados en este fenómeno de la vida real que ocurre en el volcán de Ijen debido a la cantidad de azufre que este contiene Si te gustó esta investigación, no te olvides de dejar tu like, comentar que te pareció, compartir y suscribirte Esto fue Vladimir, un juegazo y a dormir Hablando de fuego y magma, te recomiendo ver este video sobre el origen del Blaze y de que está hecho él y sus varas con base en la Mo Bestiary que es el polvo de Blaze y por qué se utiliza para la poción de fuerza